En este Miami revuelto y brutal, en las entrañas del corazón de lo peor de Cuba, que es esa chusma, como reclamaba Andrés Gómez al calificar a los que afuera gritan y vociferan. Nosotros acá, en este Miami, de tantas batallas por la soberanía de Cuba, por la defensa de la nación cubana, de la vergüenza y la dignidad de la patria de Martí, de Maseo y de Fidel, volvemos a crecer, volveremos a crecer y volveremos a decir, yo soy Fidel. Le voy a decir algo a estos martianitos comunistas de Miami. Vayan buscando relevo rápido, porque todo el que está ahí, no sé de cuándo será este video, lo viene a redes sociales y dice, bueno, voy a comentarlo, dale un mensaje a estos comunistas que hay en Miami. Todas esas personas que están y pasan de 50, cuidado que les queda poco ya, y dudo que haya un fortalecimiento y un relevo, porque ustedes creen, y déjenme en los comentarios, que algún joven de esta generación va a creer en estos comunistas sabiendo todo lo que ha pasado con Cuba y que los males de Cuba es culpa de la dictadura. Creerán ustedes que habrá una generación comunistoide en Miami ahora. Así que yo espero que llamen a Josuán Palacio, dígale, Josuán, ve consiguiendo una visita, a lo mejor te dicen un poco más de lo mismo. Vayan consiguiendo una visita, una visita para acá, a ver si hay relevo, porque ahí les queda poco a todos. Y dudo que algún joven en esta generación que durante años la dictadura ha envenenado generaciones, pero gracias a Dios ya poco a poco con esto las redes sociales se han ido limpiando las generaciones y ya van sabiendo quién es el culpable de todo lo que pasa en nuestra Cuba. Yo dudo que algún joven de esta generación o incluso de la anterior generación se meta en esta mierda, porque ya saben lo que da, todos esos viejos que están ahí, todos esos comunistas asquerosos que están ahí, ninguno sirve. Ninguno sirve nada más con el simple hecho de estar viviendo en Miami y defendiendo aquella mierda ya, sabiendo que todos los cubanos se están muriendo de hambre por esa dictadura. Por eso ya no sirve ni uno. Vayan buscando relevo rápido, porque lo que le queda a esta gente es una feita. Un mensajito para todos esos comunistas, asociaciones martianas comunistas que hay en Miami.